Amén. 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 que lo aman, pero destruye a los malvados. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo, el hijo del hombre es dueño del sábado.